Empezamos con esta primera sección de tres ejercicios que vamos a realizar con mancuernas. Puedes elegir tú el peso que más te convenga. Y vamos a realizar un ejercicio para trabajar todo el cuerpo. Primero, simplemente con una sola mancuerna. Vamos a realizar un lunge frontal. Vamos a pasar por debajo la pesa. Y al levantarnos, elevaremos lateralmente el brazo. Vamos a trabajar el cuádriceps, el isquiotibial, el glúteo mayor y también los deltoides. Y toda la musculatura del core va a estar todo el ejercicio activa. Empezamos con 12 repeticiones en cada una de las piernas. Si eres de un nivel inicial, empezamos con 8 y con un peso inferior o incluso sin ningún peso. Vamos allá. Primer ejercicio. Arriba, aprieta el abdomen y elevación. Te muestro de lado. Desde aquí, bajo, cambio, arriba, elevación y lo mismo. Busca estos 90 grados y arriba. Todo el rato activa el core. Seguimos. Some mis Menu. Son mis Ponen. 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 Segundo ejercicio. Realizaremos un squat más el ejercicio de bíceps. Es decir, desde aquí abre tus piernas a la anchura de tus caderas y de tus hombros. Y desde aquí flexionamos, bajamos como si nos quisiéramos sentar en una silla, vigila que las rodillas no se vayan muy para adelante. Y desde aquí subo arriba, contraigo los glúteos, aquí contracción de glúteos para levantar, es decir, bajo aquí, arriba aprieta glúteos, colócate recto, abre el pecho y vamos a acompañarlo con un ejercicio de bíceps. Es decir, subo aquí, hago el squat, arriba, deshago el bíceps y repetimos, y abajo y arriba. Es decir, desde el lado, podéis ver esto, bajo, espalda recta, aprieta el abdominal, aprieta el glúteo al subir, bajamos y repetimos. Vamos con esas 12 repeticiones. Vamos a por este tercer y último ejercicio donde vamos a trabajar el pectoral y los tríceps. Nos vamos a tumbar en el suelo, vamos a colocar correctamente la espalda, activar la zona del core y desde aquí, estirados en el suelo, vamos a coger las mancuernas y a juntarlas delante para trabajar el pectoral. Y desde aquí vamos a estirar los codos para trabajar el tríceps. Vamos allá y subimos arriba, sacando aire. 1, 2, 3, 4, y vamos con el tríceps y desde aquí estira codos. 1, 2, 3, y 4. Acuérdate siempre de sacar el aire al subir, exhala aquí, inhala, exhala, inhala, vamos con 3. 5, 2, 3, 4, y vamos con el espacio tan alto. 2, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1.